El hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega Murillo, apareció este miércoles entregando una flota de 250 buses provenientes de China a cooperativas de transporte colectivo de Managua. Estaba previsto que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo dirigieran el acto, pero en su lugar fue el hijo de los tiranos el que apareció bajo el título de representante especial del dictador ante China. La aparición de Laureano Ortega en lugar de la pareja de dictadores durante el acto de entrega de 250 buses chinos podría representar los primeros esfuerzos para la sucesión dinástica. Bueno, yo creo que lo novedoso de esta aparición del Chiwing es que apareció ya solo y a cargo del circo, regalando los buses con el embajador o el funcionario chino que tenía al lado. Esa es la novedad del asunto, pero el Chiwing ha estado desde el tiempo de Wang Jing y hasta el presente siendo asignados por sus padres a acciones, el tratado con China, etc. De esta manera que en el sentido de que haya, de que esté ahí en un cargo público no está tan la sorpresa. Lo que sí sorprende es de que la ICE dictadora ya ha anunciado de que iba a haber un anuncio, la redundancia importante de ese día y aparece el Chiwing. Alguna gente interpreta de que ellos iban a llegar y después, pero yo creo que más bien lo que estamos viendo acá es que ellos hicieron el cálculo de ya sacarlo a bailar solo, ¿no? A presentar esa sociedad, como decían anteriormente, y ese es el significado de ese evento. Pues esto nos recuerda, ¿verdad? Ejemplos de intentos y reitero la palabra intentos dinásticos, porque esto hay que evitarlo a toda costa. Como pueblo nicaragüense, nosotros no podemos caer en una dinastía sucesoria, mucho menos a un hijo, ¿verdad? Ya suficiente tenemos aunque la vicepresidente sea la esposa del dictador. Y entonces, en este mundo moderno, este tema de las dinastías y los gobiernos familiares ya no existen. Pues el concepto básico, fundamental, es que la libertad, la democracia debe de estar centrada en el individuo, en el pueblo, en el voto. Y no, yo no conozco al Chiwing, pero ciertamente no parece ser un hombre de muchas luces y está ahí simplemente por el hecho de que es hijo de papá y de mamá. También tienen que tener la figura de un hombre fuerte, tienen que tener la figura de alguien que en teoría esté a la altura para ello, y que en este caso se refugie en esta potencia china, que al final de todo, China lo que hace es ser esa alternativa perversa al estilo de vida occidental, pero no solamente al estilo de vida occidental en formato cultural, hablando en materia cultural, sino también en materia económica y política, que es principalmente el mayor problema y el mayor miedo de todos nosotros, ¿no? Porque en China no existe la democracia y no se coincide la democracia como la conseguimos en Occidente, por así decirlo. Entonces, ahí ya comenzamos a tener un grave problema. Y es que este acercamiento con China lo que está haciendo es darle una especie de legitimación al régimen ante las potencias no occidentales que no conciben la democracia como un estilo de vida, que no conciben la democracia, como un sistema viable. Aunque Laureano Ortega ensalzó las relaciones con China, lo cierto es que las mismas cifras y datos del régimen revelan que hasta el momento han sido infructuosas. Esta semana, el Parlamento sandinista aprobó un tratado de libre comercio con China, del que se desconoce el fondo. El economista Juan Sebastián Chamorro expresó que los tratados de libre comercio, que establece tasas arancelarias accesibles para los países firmantes, es una buena alternativa para el crecimiento de los países. Sin embargo, destaca que este tipo de tratados en una dictadura como la de Nicaragua podría favorecer a un círculo muy cerrado. En primer lugar, como economista que soy, debo decir que los países deben, y está demostrado en toda la evidencia mundial, de que crecen y se desarrollan más si hay tratados de libre comercio. O sea que, en términos meramente filosóficos y económicos, no puedo estar en contra de que Nicaragua suscriba un tratado de libre comercio con ningún país. Por muy antidemocrático que sea, el tema del comercio es fundamental y ayuda a las naciones a desarrollarse. Que si Cuba, que si China es un país comunista, antidemocrático, etcétera, eso es un tema muy importante abordar. Pero el comercio ayuda a los países. Y no puedo estar, por lo tanto, en contra de que Nicaragua suscriba un tratado de libre comercio con cualquier país. Por eso es que, precisamente, considero una barbarie haber votado el tratado de libre comercio con Taiwán, que daba algunos beneficios. Eso para comenzar. Pero, desde un punto de vista práctico, ¿qué es lo que ocurre? De que, si este va a ser un tratado para enriquecer a unos cuantos comerciantes, a unos cuantos exportadores, que utilizando el tratado, establezcan mecanismos anticompetitivos y de control de las importaciones y las ventas de los productos chinos, entonces ahí ya estamos hablando de un tratado que no va a tener muchos resultados positivos para la población en su conjunto. Lo que deberíamos de buscar acá son tratados comerciales que traten de llevar productos más baratos, más eficientes, más diversidad a los consumidores nicaragüenses y que los exportadores puedan efectivamente vender en un mercado atractivo. Yo veo difícil que estas cosas ocurran por dos razones. Primero, porque, como sabemos, aquí hay una mafia económica en Nicaragua que van a hacer uso, se va a aprovechar precisamente del tratado de libre comercio para quitar competencia. Entonces, aquí lo que va a haber es una mafia. Sin embargo, el tratado de libre comercio, al igual que los convenios firmados con Irán y Rusia, no son públicos, de forma íntegra. Lo único que se ha publicado en el sitio web del Parlamento sandinista es un resumen del tratado, mismo que fue dictaminado y aprobado por los diputados de mayoría oficialista. En el anteproyecto del presupuesto general de la República, el régimen apuesta a un incremento de las exportaciones con China en 2024. Sin embargo, entre enero y septiembre de 2023, las exportaciones de Nicaragua a China han alcanzado solo 38.4 millones de dólares, en contraste con los 2.933 millones que se exportan a Estados Unidos. Por otro lado, Laureano Ortega en su discurso aseveró que China es un donante importante para Nicaragua y citó el ejemplo del proyecto de viviendas Nuevas Victorias, argumentando que este forma parte de la cooperación china. Sin embargo, en el anteproyecto de ley del presupuesto general de la República 2024, China no figura como donante. Bueno, un discurso eminentemente político. La República Popular China no es considerada, no es conocida o reconocida como un país donante. Es uno de los países más egoístas y corruptos del mundo, cuyo poder lo controla el partido comunista chino con mano de hierro sobre toda su población. No se caracteriza por andar regalando reales en el mundo. Todo lo contrario. Lo que hacen es, el modelo chino es establecer empresas donde generalmente está el Estado chino, donde siempre está el Estado chino, pero también está el ejército chino y establecen negocios, operaciones en países en desarrollo con la intención de extraer recursos. Así pues, están en negocios de minería, negocios de infraestructura importantes como represas para generar energía eléctrica. Cosas que le puedan dar a ellos créditos, créditos rápidos y ganancias rápidas. Que históricamente ha tenido Nicaragua con sus aliados fuertes, al menos en este régimen de Ortega. Acordate que se hacen a veces bajo la mesa y a veces no se ven como una relación país, país, sino más bien régimen familiar con otro régimen incluso dictatorial. Entonces así pasó con las donaciones de Venezuela. Pues, o sea, no figuraban de la misma manera en el presupuesto, se manejaban de forma discrecional. Puede ser que estemos viendo algo así, o sea. Y vos, ¿qué pensás de los acuerdos firmados con China? ¿Crees que en 2024 tengan resultado? Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.